... Nos visita Isolda Montenegro, precandidata a presidenta comunal por la localidad de Álvarez. Isolda, gracias por estar, gracias por el tiempo, como decimos siempre. Muchas gracias a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué la política? Yo tengo familia política, en realidad. Yo nací en Villacañás, hace 23 años que vivo en Álvarez, que trabajo en Álvarez, hace 18 años que vivo en Álvarez y tengo familia en Álvarez. En Villacañás mi padre siempre fue político, incluso cuando el doctor Guido Paz en el 2005 ingresa a la comuna como presidente comunal, mi padre entra en Villacañás como concejal. Ah, mirá. Entonces, él siempre estuvo involucrado en la política. ¿Por qué pasó? Por el peronismo, en su momento el partido justicialista. Y después siempre incursionó en política. Tengo una pareja que también muchos años trabajó en política y siempre me interesó. Nunca trabajé activamente en los años de estudiante, pero en el centro de estudiantes y demás, pero sí cuando estoy trabajando en Álvarez, empecé a trabajar, formé mi familia, además me involucré también con Guido Paz, que fue presidente comunal, y formé parte de la comisión desde el 2015 al 2017, trabajando ahí. Me gusta mucho la política. Y creo que se logran muchos cambios. La estadística dice que los candidatos que vienen de la medicina tienen serias chances de ser electos. ¿Por qué será? Y en Santa Fe, no sé. O sea, supongo que será porque uno tiene mucha relación con las personas. Uno como médico o personal de salud, para incluir a otras ramas, conoce personas, conoce familias, conoce realidades, distintos tipos de realidades. Si bien algunas las puede conocer mucho más cercanamente por su familia, pero cuando conoce una comunidad, conoce muchas cosas. Y creo que también las personas depositan en la confianza, en esa buena relación, en esa empatía con el profesional, deposita muchas cosas que no lo pueden decir en otros lugares, y entonces confía. Y creo que por eso la persona del médico, o ahora, mejor dicho, ampliarlo, el del personal de salud, genera esa buena relación con las personas. En el arranque hablamos con Claudia Yacone, y bueno, esto que venimos diciendo, programa tras programa, que tiene que ver con algo que en este acto electoral, más que nunca, está mucho más a la vista, que es esta disociación entre la política y la sociedad, la sociedad y la política en esferas superiores, ¿no? ¿Tiene que ver con esto, con la falta de sensibilidad, con la falta de tacto, que ustedes la salud por ahí tienen, o los que están vinculados al trato social, Yo creo que sí. A veces cuando uno es muy técnico, muy teórico, puede aplicar los conocimientos, pero el contacto continuo con las personas, uno habla y llega de otra manera. Por eso lo que es salud y educación, porque sí, también creo que si hay candidatos, y demás, en cuanto a lo que es educación, porque llega de otra manera, a las personas, a las familias, al votante. Entonces, estamos en la antesala o en la sala de las casas, de toda casa, de las casas de las personas que viven en cuestiones de vulnerabilidad, condiciones de vulnerabilidad, como en cualquier otra casa, donde tiene todos los servicios y demás. Entonces, uno también creo que comunica y se relaciona con las personas de acuerdo a cómo está desarrollando su vida. Entonces, es mucho más cercana a la relación. Contame tu profesión. ¿Cómo sentís tu profesión? Mi profesión, siempre me gustó medicina. La estudié, me recibí en la Facultad de Medicina de la UNR, y la empecé a ejercer inmediatamente. No realicé ninguna especialidad, trabajé de guardias, en el hospital en Álvarez, empecé haciendo guardias. Cuando tenía, en el peaje, tenía una ambulancia, en el peaje de la Ruta 18, empecé ahí y empecé en el hospital los fines de semana. Entonces, empecé a conocer la realidad de muchas personas. Cuando me mudo, sigo trabajando en guardias y después, paso a ser la directora del hospital, porque me interesó ese espacio, porque me interesó la gestión, porque durante muchos años trabajé en una organización no gubernamental, en Rosario, en la ciudad de Rosario, presidiéndola, que era la Fundación Civida, trabajamos lo que es la cuestión del VIH, en prevención, en talleres, haciendo análisis, acompañamiento, familiares, demás. Entonces, me interesó formar parte de gestionar desde un lugar de dirección del hospital. Fui elegida dentro del Ministerio de Salud, me nombró el doctor Capielo, en ese momento estaba el doctor Capielo como Ministro de Salud de la provincia, y empecé a aprender muchas cosas, que no las conocía, obviamente, pero como a mí me gusta aprender mucho y me gusta conocer todos los estamentos que hay que... por los cuales circular, se consiguieron muchas cosas en mi gestión en el hospital, creció mucho lo que es la salud pública en el gobierno socialista, por ese momento era el gobierno socialista, se ampliaron muchos turnos en cuanto a especialidades, se ampliaron mucho el laboratorio, muchas cosas se hicieron. Yo amo mi profesión, la hago en la parte privada casi muy poco trabajo, estoy más abocada a la salud pública, y ahora actualmente estoy trabajando en el hospital provincial en la coordinación de consultorios externos, sumado a coordinar el nexo entre el primer nivel y el tercer nivel, en este caso del hospital provincial, y estamos trabajando mucho, me gusta, me gusta trabajar mucho. ¿Por qué dejaste de ser presidenta del ZAMCO? En realidad fue directora del ZAMCO. ¿Por qué dejaste de ser directora? La directora... El ZAMCO tiene comisión... La comisión comunal... Ah, terrible diferencia. ¿Por qué dejaste de ser directora del ZAMCO de Álvarez? Claro, la dirección, bueno, fui removida del cargo el 10 de diciembre del 2021, cuando me llaman al ministerio, a la dirección del Rosario, el coordinador, el director provincial, el doctor Giovannetti, en donde ya estaba la resolución, en donde me apartan a mí y se nombra a otro médico, el doctor Troilo, en mi lugar. En ese momento hubo mucho movimiento de personas, porque ya se venía escuchando de distintos lugares, yo pensé que no iba a ser así, pero bueno, creí. Yo formo parte de un partido político que no es afín al del gobierno local de Álvarez, entonces por eso fui removida. En realidad fue un movimiento de la comuna de Álvarez que pidió el cambio de dirección al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud accedió. ¿Pero vos habías hecho una mala gestión, una mala administración como directora? No, que yo sepa, no. No porque se hicieron las cosas que se tenían que hacer, tratar de gestionar lo que es cargo, lo que es insumo, lo que es recurso humano y demás. Se trabajó bien con la comuna, incluso la pandemia. Año 2020 que empieza la pandemia a nivel mundial, en Álvarez los primeros casos fueron en agosto. Entre marzo que se declara la pandemia a agosto fueron muchas incertidumbres dentro del personal de salud, no solo el personal de salud de Álvarez, sino todas las comunas y las comunidades, porque no se sabía qué iba a pasar, cómo iba a ser, eran muchos miedos. Y nos estuvimos preparando entre el personal de salud en esos meses hasta que empezaron a aparecer los casos y se empezó a trabajar en forma bien. Se trabajó en forma conjunta entre la comuna de Álvarez, como gobierno local, el hospital, y muchas instituciones ayudaron en esa pandemia. Después en el 2021 fue la que es vacunación, toda la campaña de vacunación. Álvarez era uno de los centros, así como Acebal y otros lugares de esta subregión. Y se trabajó bien. O sea, la pandemia se trabajó mucho y se trabajó mucho. Muchos me dicen que yo me puse la pandemia al hombro porque sí, recibí muchos llamados, muchas dudas, muchos miedos, mucha incertidumbre y de todos lados. No solo de Álvarez, porque recibía consulta de localidades vecinas también. La gestión, que yo, obviamente uno puede tener unos errores que uno va en hacer el bien, tratar de hacer el bien o mejorar, puede tener unos errores como cualquier otra gestión, pero si uno asume el error y después cambia, no lo vuelve a hacer, es que va aprendiendo, va creciendo en el lugar que está. ¿Y cómo tomaste que por política te desplacen de ese lugar? Ya de por sí los cargos de directivo de los hospitales son cargos políticos. Bueno, pero vos venías de dos años con el gobierno actual. Sí, sí, sí. Yo pensé que pensé que en localidades pequeñas, en donde se estaba trabajando bien, en conjunto, independientemente, la ideología partidaria, cada uno, pensé que se iba a seguir respetando ese lugar. Pero no, fue un movimiento político. Fue un movimiento político porque fue, me llegó de voces. Obviamente nunca hablé con el presidente de la comuna ni el vicepresidente de la comuna sobre el tema, que es el actual presidente de la comisión del SAMCO, el vicepresidente. Que nos vemos, porque en reuniones que ha ido la comisión no hemos visto, pero no hemos hablado del tema. Faltan seis semanas para las primarias abiertas, simultáneas, y obligatorias. ¿Desde qué te decidiste, desde qué anunciaste que ibas a ser precandidata, cómo han sido estos días y cómo serán estas próximas semanas? La verdad que fueron muy movilizantes. Fueron muy movilizantes porque recibí muchas muestras de apoyo de todas partes. Desde el hospital, en el sentido de los pacientes, que yo trato, yo ocupo, en eso es lo que estamos hablando, el tema de la relación médico-paciente, personal-salud, a veces uno está en un ámbito, en un consultorio, escuchando lo que le pasa a las personas, y uno compartiendo también las experiencias, porque la idea es unida y vuelta, y yo lo que no hablo de política dentro del consultorio, porque digo, mi idea, mi idea no, sí, mi idea es, o sea, es caminar las casas en otro lugar, en otro ámbito, no usar mi situación, pero mi lugar de médica como para tratar de cambiar alguna opinión de la persona porque no va conmigo. Trabajo en el hospital, bien, pero recibí dentro del hospital de pacientes, y quiero que no hablar, en otros lados, por las redes sociales, mucho apoyo, la verdad, y el grupo que se formó se está fortaleciendo día a día, porque nos estamos reuniendo, generando propuestas, porque son de distintos sectores, porque son de distintos barrios, de distintas vivencias, y la verdad, muy buena la aceptación. Ahora son las últimas reuniones, digamos, preparativas, como para, la idea es caminar, ya empezamos a caminar, muy poco, pero es fortalecer, yo tengo, como soy personal de la provincia, puedo gozar de una licencia, de un mes antes, de las elecciones, para no acudir a trabajar, y enfocarme en lo que es la campaña política. No lo voy a hacer, voy a seguir trabajando, como todos los días, y lo que sí, trabajaré en mi horario libre, haciendo, visitando a la familia, porque yo lo que quiero es visitar a la familia, si bien mucha gente, conozco muchas casas, porque he ido por salud, las conozco, pero hablando desde otro lugar, porque no es solo incluir salud, en esto son las propuestas, son más a la localidad en general, a mejorar la localidad. ¿Cómo ves la gestión hoy de Álvarez? La gestión de Álvarez, mucho no se escucha en el sentido de lo interno, lo que sí se ven, es lo que ve cualquier vecino, el estado de las calles, el abandono, no solo de la parte urbana de Álvarez, sino de la suburbana, los barrios, el barrio de Los Pinos, el barrio Belgrano, el barrio Caramelo, que están muy abandonados, en cuanto a servicios, que tienen que estar garantizados, los servicios, la recolección de residuos, el cortado del pasto, la limpieza de los canales, la limpieza de las calles, el alumbrado público, todo eso que no está garantizado en la zona suburbana y muy poco en el casco urbano. Se ve eso, se ve mucha suciedad, mucha... Si bien participan, sé que participan en las escuelas, en el FAE, yo formo parte de la cooperadora de una de las escuelas, porque mi hijo... Acompañé siempre a mi hijo, mi hijo estando desde el jardín, siempre acompañé a las cooperadoras, porque es eso, me involucro, trato de involucrarme de hacer lo que puedo desde mi lugar, para tratar de mejorar, en este caso, lo que es la escuela. Entonces, hay poca participación para mí en la comuna, es lo que yo veo, pero... Y lo que se publicita, bueno, son distintas cosas. ¿Y cómo será la gestión de Isolda llegando al gobierno? ¿De Isolda llegando al gobierno? Por eso, insisto, mucha gente me conoce, sabe cómo soy, tengo mi carácter también, obviamente, pero siempre escucho. El intercambio con la otra persona y conmigo existe, siempre escucho opiniones, me gusta conocer muchas las opiniones, sobre todo de los adolescentes, he ido a las escuelas para hablar sobre distintos talleres en los años anteriores, y eso me sirve para abrir un poco mi cabeza, porque yo soy una mujer de 50 años, 53, en realidad, y estar con adolescentes, la gente joven tiene otra forma de encarar las distintas situaciones que uno, entonces, compartir esto. Es hablar, tener abiertas las puertas, es visitar, es salir, estar con el vecino, y que entre el vecino, la vecina, y los barrios, y nosotros en la comuna, poder lograr cambios, porque el compromiso es mutuo, tanto del habitante como del que está en la gestión. ¿Tienen proyectos o en el camino se van nutriendo de las necesidades que le van planteando los vecinos? Estamos nutriéndonos de las necesidades que plantean los vecinos, pero algunas cosas en cuanto a, hay que, se están viendo muchas situaciones que creo que en toda la sociedad, el tema de situaciones de violencia, muchas situaciones de violencia de género, mucho, en cuanto a la escolaridad, se están viendo muchos problemas, a lo mejor en el aprendizaje, es focalizar en eso, en educación, en apoyar lo que más se pueda a todas las escuelas, si bien el FAE es para las escuelas públicas, la escuela particular incorporada no forma parte del FAE, pero sí apoyar en lo que se pueda, acompañando a los alumnos en la escolaridad, y a las familias de esos alumnos, en salud, mejorar lo que es prevención, todo lo que es fundamental es la prevención, y lo que es, por ejemplo, en comercio, hay un grupo de WhatsApp de los comerciantes y las industrias, es tratar de fomentar, a lo mejor conformar en forma jurídica una asociación que agrupe todos esos comerciantes como para tratar de, como en conjunto conseguir más cosas, y en cuanto al trabajo, es que es difícil, es que estamos en una época muy difícil, tratar de fomentar y de ayudar la posibilidad de formar cooperativas de trabajo que generen fuentes laborales y se ayude a la familia. Isolda, gracias por venir, gracias por estar. Gracias a ustedes. Charlamos con Isolda Montenegro, precandidata a presidenta comunal por la localidad de Álvarez. Aplausos. 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 Aplausos.